qué tal amigos pescadores comenzamos este del pescador tv con una información el domingo 18 de agosto se viene el primer torneo en lo que es pesca de variada de este año en la costa atlántica seis horas a la variada en punta médanos un torneo que entrega cinco millones y medio de pesos en premios con una cuota de inscripción de 25 mil pesos muy económica muy lindo lugar de pesca ya sabemos con lo que es punta médano con unas canaletas muy profundas a tiro de caña y bueno agradecemos a omar y a eduardo quienes hicieron un relevamiento de la cancha de pesca recordamos que tiene siete kilómetros y medio toda la cancha y bueno con pesca de variada en este caso con viento del oeste mayormente se dio la pesca de especies de cuero como casones gatuzo raya algún chucho también puede estar presente en melgacho y ya con viento del norte seguramente la pesca puede ser también de corvinas y brótolas bueno un pesquero muy reconocido en la costa atlántica el primer torneo prácticamente de pesca de variada aprovechelo la verdad que vale la pena inscribirse le dejamos en pantalla los teléfonos